y aquí estamos en otro vídeo del punch simulator hola muy buenas a todos y aquí estoy entrenando para estar aquí mamadísimo que por cierto tengo unos guantes de estos tengo que ver si puedo desbloquear a luego otros guantes para entrenar ahí más fuerte en el que bueno en este vídeo vamos a hacer un pequeño tour aquí por los diferentes mundos que he desbloqueado y las cosas las mejoras que me puedo ir poniendo y también algún consejillo para si queréis ir avanzando más rápido y ese tipo de cosas y también lo que quiero hacer es gastarme tengo un montonazo de materiales quiero gastármelo absolutamente todo para construirme una build de suerte a la hora de abrir huevos impresionante de hecho al final del vídeo con toda esa nueva build lo que quiero es gastarme los 2,23 de sillones que tengo de copas en el último mundo a ver si saco algunos huevos que mejoren mi setup pero antes vamos a ver poquito a poco ahora que las mascotas estas a ver si consigo pasar a dorado bueno estas de aquí las paso a dorado sí o sí pero bueno quiero decir vamos a ver si ahora luego de esto lo pasamos a rainbow así que vamos a ir ahora al tercer mundo a fusionarlas aquí bueno fusionarlas a convertirlas en rainbow y a ver si esto nos hace que nos suba y tengamos no perdidas vale pues nada esas no pasa nada era sólo una que tenía extras de ahí realmente no es nada importante lo que decía para ítems si lo que queréis es entrenar sobre todo lo que tenéis que hacer es el martillo yo lo he hecho alguna vez el martillo es una cosa que está sub o sea no os imagináis lo cheto que está es una brutalidad porque tú las espadas que te puedes craftear al principio aumentan si las tienes en legendario por ejemplo eso es un 220 por cien pero es que el martillo en común 2000 por cien el precio sólo depende de si es común raro épico mítico de igual lo bueno que sea entonces te pones ahí a comprar lo otro por cierto el wishing well cuando tengáis ya de esto de sobra conviene que gastéis siempre en mil porque te da durante tres horas unas mejoras brutales de daño es decir para entrenar de gemas de suerte y de win o sea de todo y llega un momento en que las gemas se consiguen súper rápido al principio yo iba súper cauto a la hora de gastar las gemas porque digo que se van a gastar lo tal pero luego se consiguen súper rápido te pones una noche a farmer y consigues 25 mil por ejemplo yo ahora mismo lo podría hacer entonces llega un momento en que las gemas no son un problema aquí un martillo legendario como martillo legendario me compro estos dos de aquí mira justo lo que quería hacer hoy era eso hacer una build de martillos y una build de esto de aquí esto está aquí no me los puedo comprar y esto sí que los puedo crear o sea esto de aquí no los puedo craftear pero esto de aquí sí que los puedo craftear de forma que ahora fijaos que tengo uno o sea me puedo quitar este azul y ponerme el legendario y tengo una build impresionante que entreno un 21 mil por ciento más a la hora de entrenar o sea brutalismo lo que quiero hacer ahora es hacerme una build de los colmillos estos que es para abrir los huevos cada el de generar te da 55 por suerte o sea una brutalidad de suerte bueno fijaos aquí sobre todo el cuando desbloquees este mundo que creo que es el cuarto mundo o el sexto mundo no me acuerdo ahora cuál es cuando desbloquees ya lo del equipment shop os recomiendo que vengáis aquí cada hora se resetean y aparecen cosas nuevas diferentes que te pueden ser útiles o no lo que recomiendo siempre comprar los colmillos a no sé que te los puedas craftear pero al final también se te gastan los materiales y sobre todo los martillos si veis martillos comprados lo aunque os quedéis pelados de gemas comprados siempre te aumentan una brutalidad el entrenamiento y hacen que puedas avanzar muchísimo más rápido en el juego ahora por ejemplo vamos a hacer a tres vamos a continuar nuestro tour aquí el hacker station cuesta poquito te suele no te suele dar de daño suele dar de victorias o de gemas o de victorias me ha dado ahora pero bueno cuesta poquito y si te da de entrenamiento pues hoy son 10 o 15 o media hora no me acuerdo ahora creo que son 10 minutos o media hora creo que es de te duplicaría el entrenamiento si es que te sale eso el jester esto también lo recomiendo bastante gastar lo que podáis aquí porque fijaos que yo con esto tienes una cosa buena y una cosa mala las puedes activar y desactivar cuando te den la gana pero sobre todo fijaos que tienes una cosa aquí que te da una mascota extra que esto está muy bien te hace que quites un poquito de daño pero hay un pequeño truco que ya lo enseño alguna vez que tú lo pones en on vas a mascotas equip best y te selecciona hasta las 4 o 5 o las que hayas desbloqueado a veces selecciona hasta 6 y luego lo que puedes hacer para no perder el efecto del daño es desactivarla la desactivas y mientras no te cambies las mascotas sigues teniendo como si tuvieras una de más hasta que no las cambies y vuelvo si ahora pongo equip best por ejemplo pum se me quedarían 4 solo pero no pasa nada porque aquí ahora me pongo este de aquí y esta de aquí me la desequipo que es para tener una menos a cambio de más daño pero no pasa nada porque equip best y vuelvo a tener 6 y aquí ahora me quito esto y me activo esto y sigo teniendo las 6 sin ninguna de las desventajas y todas las ventajas o sea eso es un pequeño bug que podemos usar a nuestro favor vamos a hacernos ahora vamos a gastarnos todo el dinero en fabricarnos esto de aquí en la quitud yo por ejemplo no he desbloqueado el poder tener aquí lo de la fase 12 no sé qué será será los martillos aquí en la fase 12 a los martillos aquí sería brutal poder craftearlos pero vamos a hacernos ahora una build de super suerte de huevos y luego nos vamos a gastar todo en huevitos así que esto de aquí nos lo gastamos absolutamente todo podemos hacer 100 vamos a poder hacer ciento y pico porque los bolts esto las tuercas se nos van a gastar antes pero bueno clicamos aquí hasta que se nos gaste vamos a fusionar las todas y cada una de ellas lo malo es que esto ahora va a ser un poco cuñazo aquí pero bueno no pasa nada vale ahora los azules mira 18 justitos buenísimos múltiplo de tres así no se nos queda ninguno suelto nos quedamos así al final con dos míticos tres legendarios y uno porque para hacer el sexto de mítico se llama aquí mítico así que vamos a gastarnos lo todo ahora aquí en abrir huevardos y por cierto nos vamos a poner también lo de las cartas para tener extra de suerte mira justo chaval tenemos 325 por ciento de suerte pero además nos podemos ir ahora a lo de las cartas que si no recuerdo mal está bueno eso de ahí lo del wishing well también nos da suerte eso conviene ponerlo también y aquí vamos a ponernos ahora lo que nos dé suerte esto nos da suerte este nos quita suerte lo quitamos el 325 es sólo con los ítems no te cuenta lo que tengas de buffs de lo de las cartas o de otro tipo de lo de los hacks o cosas que tengas entonces no sabes exactamente cuánto tienes a eso sí nos vamos ahora al último mundo que podamos desbloquear por cierto creo que tengo poción de suerte vale este es el último mundo que puedo desbloquear aquí están los mejores huevos que puedo abrir que puedo abrir un montonazo por cierto por cierto espérate a ver si ahora aquí consigo suerte nos dará suerte este de aquí no 20 tornillos de estos raros tengo alguna poción de suerte tengo una poción de suerte vale poción de suerte ahora vamos a full ultra power de suerte y esto aquí sigue como que estoy crafteando pero bueno ya los he crafteado pero me está dando la notificación vale vamos a full a fullerrimo de suerte vamos a ver qué es lo que nos dan aunque sea esta de aquí las las flojas también me sirven por cierto sí si la pongo a legendario pasa a tener un millón o sea que sí que me las den todas pues nada era esa o esta bueno que me las de todas es igual vamos a ver qué nos sale más que seguimos con las cosas de estas aquí vale más ha ido la rara no está mal rara otra rara no está nada mal se nota la suerte o qué la común por hablar pero bueno vamos a ver esto lo pasaré a cámara rápida y luego al final del todo miramos a ver cuáles podemos pasar a dorado y cuáles a rainbow y a ver cómo mejoramos nuestro setup de mascotas vale ya hemos gastado absolutamente todos los teníamos no sé cuántos de sillones nos hemos quedado con bueno tres contigo ya nos da para más huevos no se ha salido ninguna legendaria creo no o esta es la legendaria magical deer es la legendaria no es el no me ha salido ninguna legendaria qué raro bueno pero ahora vamos a poder pasar un montonazo de estos porque bueno cada seis pasas 100% seguro uno a dorado te la puedes jugar y utilizar menos pero lo puedes perder pero bueno yo como de estos a ver primero vamos a pasar los que tenemos menos potente vamos a mejorar bastante nuestro setup aseguradísimo esto lo hacemos así en plan rapidito clicando rápido y menos mal también lo veis lo de las gemas menos mal que también tengo de sobra porque si no aquí se me gastarían un montonazo pero menos mal que al final ya digo al principio vas un poco en plan de uff no quiero gastar gemas para tal y cual pero ya digo a la hora de comprar martillos sobre todo gastar si podéis lo gastáis siempre valdrá la pena a ver y aquí vale gastamos todos estos ya el de 530 mil este solo tenemos dos 33% de posibilidades pero si no no tampoco nos sirve de nada y lo vamos a perder no pasa no pasa nada no pasa nada vale con esto ya tenemos todos transformados porque ya no me queda ninguno de estos el de 870 mil lo voy a hacer porque ya se me va a quedar fuera se me va a quedar fuera de mi setup así que 17% si que no tienen el red dulce en azúcar que es normal o el summer edition summer edition pues el summer edition vale pues ahora nos vamos aquí al tercer mundo y vamos a rainbowizar a todos los que podamos aquí a ver bueno este de aquí nos lo dejamos para el final sobre todo mira esto está 424 esto se nos queda este incluso se nos quedaría fuera de nuestro setup de mascotas no se quedaría ahí justito pero bueno es igual a ver 540 mil este además sí que podemos hacer uno seguro perfecto un millón 80 mil se queda este ya en principio entraría dentro de nuestro setup que por cierto ahora tengo que enviarme las cartas para poder equiparme 6 otra vez este de aquí son venga son 3 son 3 50 por ciento 50 por ciento no uno de esos lo hemos perdido no pasan no pasa nada 494 mil bueno este se va a ir a la caca o resulta que no aunque este precisamente se nos va a quedar no sé si nos entraría en el setup se quedaría un poco justito no lo sé y ahora ya un millón 60 mil se viene no se viene en fin lo hemos perdido no pasa nada porque aún así hemos conseguido mejorar nuestro setup porque a ver mil ochenta hemos conseguido sí hemos conseguido mejorar vale nos vamos aquí ahora al de las cartas que si no recuerdo mal es el toy zone si no recuerdo mal no aquí está el hacker station y aquí está el jester vale aquí ahora sí que nos ponemos a ver esto nos ponemos esto aquí esto de la mascota lo de las gemas y este tal este nos lo quitamos 10% más de materiales también cuando salga tal vale perfecto ahora pets equipar mejores tararararán ha mejorado hemos mejorado antes utilizamos hasta este de aquí ahora ya el más flojito de todos 60 por ciento de tal será pues más o menos un millón tendrá este aquí porque este tiene el 60 por ciento del máximo mío pero bueno no está mal no está mal y eso sí ahora me queda cambiarme esto de aquí para entrenar me pongo mi nuevo setup de martillos con el martillo legendario chaval y 21 mil por cien lo ves ahora entrenamos a 28 cuadrillones cada golpe que damos no está nada mal por cierto lo de la minería cuando la desbloquea y también en el mundo este aquí es brutal porque fijaos bueno te da gemas que pone 10 pero serán más y luego 15 no millones pero vais a ver que me da muchísimos más se supone que tenía que quedarme en 18 pero como tengo buffs se me queda en 93 o sea me ha dado como seis veces más de lo que debería cinco veces más de lo que debería una brutalidad porque ahora con eso de hecho podría abrir algún huevecillo más pero me lo guardo para más adelante de momento voy a dejarlo por aquí en el último mundo en el que puedo cargarme gente creo que es en el samurái en el de aquí me puedo cargar alguno de estos vale si lo ves aquí dentro de nada podré cargarme al boss este de aquí y también he desbloqueado el siguiente mundo pero en el siguiente mundo que son de haber de los huevos todavía no puedo cargarme ni a ningún bosecillo de estos ni comprarme ningún huevo huevos o sea guantes guantes ya tengo el máximo que me puedo pillar que es este de aquí cuando tenga ya 4,8 sextillones de fuerza es decir como un sextillón y pico más poder comprarme el ufo o sea tendré ovnis en los puños para dar puñetazos y entrenar más fuerte pero eso ya lo veremos más adelante si os ha gustado este pequeño vídeo aquí un poco de guía y de cómo farmear algunas cositas y cómo ganar la fuerza más rápido con los martillos sobre todo y los huevecitos que ha abierto bueno si os gusta este contenido dadle a like suscribiros para aprender futuros vídeos y como siempre ya nos veremos chumor chimes oh yeah